Música Me sirve, me sirve Voy a esperar Un minutillo Y ya empezamos a darle a la historia Mientras que termino mi señor Batido de proteínas Súper perfecto A ver, espérate, ¿se me escucha en el directo? A ver, a ver, sí, se me escucha en el directo Perfecto Hoy más tarde que ayer Por el hecho de Ayer no me fue muy bien el directo, la verdad Pues hay que probar A ver si era por la hora O por lo que estaba transmitiendo Igualmente, aunque sea por lo que estaba transmitiendo He hecho el de terminar Y ya lo que le gusta más a la gente es Pues Las cadenas Bueno, ya Ya veremos qué ocurre Pero Y en el zoom level Metisca eterna Parte 2 A mí Me está gustando la historia Me está gustando hacerlo Lo que me gusta tanto es El resultado de ayer Pero A ver A ver qué pasa Porque el mismo cambia Cambian un poquito las cosas Bueno Tu equipo está completo Vuelve al Raimon Yo le digo Ok Júgalo al Raimon Ya estamos aquí O sea, hay que hablar con Lina Schiller Que está hablando con ese señor ¿Quién coño es ese tío? Espera, vamos a ver los jugadores Efectivamente, nos falta Axel Buah, puto Axel Me da mucha pena Lo que vaya a ocurrir con Axel Porque Muy xd, la verdad Vale, un segundo Que se me ha olvidado Comentar una cosita Aquí a alguien Y ya Ya le damos Voy a estar hasta las 8 así O sea, aquí en España Son las 6 Voy a estar hasta las 8 Está bien, ¿no? ¿Está bien? Pues ya estaría Vamos a darle También para la gente de YouTube También para la gente de YouTube No os olvidéis Que esto es un directo de Twitch Que lo podéis ver en Twitch Podéis seguir en Twitch, cabrones ¿Sabes, no? Pues eso En fin Vamos a darle A la gente de la señorita Aquilina Schiller Ahora tú se quedas callado ¿Quién era ese? ¿Un amigo suyo? Hombre Mucha pinta De amigo Amigo No tenía Me muero Algo así Dice la otra ¿Cómo que algo así? Mi vida social No es asunto tuyo Bueno, ¿ya estás listo para salir? ¿Qué cojones? Sí, se lo estamos esperando a Axel ¡Ah! ¡Ah, no he pedido esos sustos! Se me ha olvidado Marc ¿A dónde vas? A por el letrero del club Seguro Seguro Me lo veo venir ya Toma ya Efectivamente ¿Pero qué hace? ¡Ah! Ya lo tengo ¿Qué es eso? Pero por favor Sí Es El cartel que echaba en nuestro club Vaya El club está muy deschazado Pero parece que el cartel sigue intacto Es lo importante El cartel sigue intacto, crack Lo que ha hecho la Academia Luis es imperdonable Usar el fútbol Para sembrar los dolores de destrucción Va en contra de su espíritu Vamos a demostrar Lo que es el fútbol de verdad Así se habla, Marc Volveremos a enfrentarnos a ellos Y esta vez les ganaremos Ese es mi Marc ¿Y tú, Marc? No, hombre Nunca te rinde Ni siquiera cuando lo tienes todo en contra Estoy contigo Así me gusta Es la próxima gran aventura Del equipo de fútbol Raimond Por todos los que están en el hospital Casi no me lo creo Vamos a pelear contra el indígenas Yo, yo No me digas que tienes que ir a también al baño No Es que estoy emocionado Haré todo lo que pueda Como viven de Raimond que soy A ver si es verdad, picha A ver si es verdad, picha Vamos allá Vamos allá Y con eso piensas animarnos Cualquiera que te haga creerá Que vamos a jugar a las canicas Venga ya Son indígenas Dinos algo más convincente Jeje Me va a faltar el jijí El jijí es lo que falta Axel Por fin has llegado ¿Pudiste despedirte de tu hermana? ¿Qué pasa? Está raro ¿Julia está bien? No es nada Ya he visto a Julia Podemos irnos Algo le ha pasado Yo sé lo que le ha pasado Evidentemente Todos sabemos lo que le ha pasado A los putos extraterrestres Bueno, la puta que ha de mirar Que no es lo mismo No, nada Olvídalo Bueno, pues vamos Yo quiero Yo quiero acción Yo no quiero tanto Diala con ese Porque la historia me la sé Yo quiero acción Yo quiero Partido ya Bueno, pues ya estamos los 11 Hay que salir de Tokio Buscamos jugadores ¿Todo el mundo listo? Que sí, coño Que sí, sí Vale, hay de a los que me voy a saltar Porque tampoco voy a estar Todo el puto cato leyendo Porque Eso cansa Y me peta la cabeza Y va a hacer Que se hasta los huevos Básicamente hay que buscar El mejor que va del país No sé qué Y vemos Básicamente Le acabo de ocurrir Como decimos Somos las mejores del país Somos los mejores Somos los mejores Y ahora te ha dicho que no 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 os coméis el mundo Cracks Hay muchos mejores Y es Muy cierto Presidente Malas noticias El primer ministro Vanguard Ha sufrido el ataque De la Academia Luz En Nara ¿Qué? ¿El primer ministro? ¿Y está bien? No, no lo sabemos Lo han ratado ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué pueden querer del primer ministro? Tenemos que irnos enseguida Puede que en Nara Encontramos alguna pista Que nos resulte útil Sea lo que sea Lo que se propone La Academia Luz Hay que pararle los pies Ánimo chavales Tengo fe en vosotros Podéis vencerlos Gracias entrenador No vamos a Nara Vamos al autobús Yo antes Voy a decir una cosa Porque se me está cayendo Un monquillo La verdad En plan No os voy a engañar Y no he cogido agua Vale Voy O sea Voy A ponerme Que yo tardo Literalmente Un minuto Un minuto Nomás en volver Pongo el aviso Ahí está Me silencio El micro El micro Arte El micro El micro El micro Amén. 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 Ya chiqué de nuevo. Me he tardado nada. Me he tardado nada. Ay. Ay. ¿Qué pasa Jack? ¿Quieres ir al baño otra vez? No. Es solo que entre los ataques de las líneas a la entrada no era vital. Estoy hecho un lío. No entiendo nada. Capitán. Venga Jack. No te preocupes. No sirve nada comerse la cabeza por cosas que no entiendes. ¿No crees? Es lo que tienes que pensar. Lo que tienes que pensar. Claro. Esa es la manera. Derrotar a la Academia Alius. Sí. Tienes razón. Me forzaré al máximo. Ah. En verdad es la picha eh. Porque gente. También te tienes que derrotar. A unos extraterrestres para salvar el mundo. Jugando al deporte que te gusta. A mi caso sería el parkour ¿no? En la vida real. Pero XD. Sería la picha. Sería la picha. No una lección es Mark. Qué basto. Qué basto. Qué bastísimo. ¿Quién ese tío? Así que el equipo de Raymond va a aprender su viaje. No creo que debamos quedarnos de brazos cruzados. Te deseo mucha suerte Mark Evans. Vas a necesitarla si quieres encontrar a los mejores jugadores del país. Eh. ¿De esto? No me acordaba yo. ¿Va a ir en love? Por la cara eh. Se agradece que hablen ellos y no yo. Muchas gracias. Mark. ¿Tú también estás asustado? ¿Qué va? Esto es lo más emocionante que he hecho en mi vida. Es que no veas. En este viaje nos esperan los jugadores más fuertes de todo el país. Qué ganas de verlos jugar. Puto Mark. Es que sí. Siempre igual. Quiero siempre igual. El chat. Ey. ¿Me recuerdas? Eh. Sí. Te recuerdo. Te recuerdo. Yo me acuerdo de todo. De momento. Ya cuando tengo más seguidores por lo mismo no me acuerdo de todo el mundo. Pero de momento. Me acuerdo de todo el mundo. O de casi todo el mundo. Hostia Ario ¿no? ¿Cómo puedes estar tan animado en un momento como este? Muy típico de Mark. Por eso es nuestro capitán. Muy bien. ¡Lapamos! ¡Preparados que llegamos! ¿Podrías animarte un poco, Axel? ¿Es random? Eh. No. No es random. Es el normal. Random haré mucho más adelante. De momento quiero pasármelo de manera normal. Es la segunda parte. Allá hice la primera. Pero creo que no he cambiado el título de la transmisión. Porque soy gilipollas. Y porque se me ha olvidado. Pero esta es la segunda parte. La primera. Si la quieres ver también está en Youtube. Bueno. Y está también ahí ¿no? Pero en fin. Eh. Netsu Blacks. Hola. ¡Hombre! ¿Qué pasó amiguito? ¿Tú vas a continuar por tu parte de tormenta de fuego? Hoy no era directo porque es el día del niño acá en Chile. Y estoy con la familia. Eh. Es Netsu Valer que estoy hablando con él. Pa' bueno. Pues hazlo mañana. Pero posiblemente yo vaya muy adelantado. O sea, yo ya voy por el segundo capítulo. Se supone. Llevo unas cuantas horitas de juego. Te vas a tener que poner bastante tardío supongo. En plan te vas a hacer un directo más largo. Lo que sea para ir más o menos igualado a mí. Mañana haré dos horitas perro. Bueno vale, pero. Ya cosas que yo hice dos horas ayer. Y dos horas voy a hacer hoy. Entonces pues. Bueno a ver. A ver como te las apañas para. Para. Ponerte a mi. A mi level. O si no. Un día yo no hago directo y ya está. También. Es una buena opción. Unas horas antes de que madre que el equipo partiera. Hacia Nara. Nos encontramos en el parque delfil a los pies de esta gigantesca estatua. La ceremonia está a punto de comenzar. La emoción sepal para el ambiente. El primer ministro Vanguard y el presidente de Estados Unidos. Kane Cooper. Se disponen a cortar la cinta. Presidente Cooper. Muchas gracias por asistir a la ceremonia inaugural. Es un placer señor Vanguard. Le invito a volver a Estados Unidos y comprobar. Su. En situ. La calidad de nuestro fútbol. Bueno sí. Será todo un honor. Le parece que. Prosigamos. ¿Qué? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué diantres es eso? Hasta la próxima. Pero ¿qué está pasando aquí? No. Yo no es carajo. Pero Atoa. Por culo literalmente la estatua. Nueve cita. Por qué rajo. Damas y caballeros. Ya lo están viendo. La tan esperada estatua ha quedado reducida a escombros. ¿Señor Vanguard? ¿Señor Vanguard? ¿Dónde está el primer ministro? Estamos en toda una entidad de tragedia, el primer ministro ha desaparecido ¡No! No puede ser, el primer ministro acaba de desaparecer delante de nuestras narices No sabemos qué pasa de aquí, necesitamos respuesta urgentemente O inicio un relato que dice, ¿llamada o qué? La cosa está en que yo tengo que leer diálogos y tal O sea, entonces pues, si nos llevamos a ser un poco XD, ¿por qué no va a poder hablar mucho? Perdón, vale, perdón, no me gusta hacer esto en directo, pero es que no me queda otra Porque si no, no es plan que se me dio los mocos hasta aquí, ¿no? No es plan Aquí en Aradir TV, en una de las jornadas más trágicas de esta historia de nuestro país La policía continúa investigando lo acontecido hoy en el parque Delfín Sigue sin haber rastos de los criminales que han raptado al primer ministro Vanguard Los putos calvos, quillo Los calvos han raptado al primer ministro Vanguard Querían secuestrar a la hermana de Axel Todos, todos, todos Uy, ya lo he dicho, pero... Uy, bueno, pasa nada Sin embargo, el barrio negro encontrado en la escena del crimen Hace pensar que todo está reaccionado con los ataques a institutos Ya después hablamos, voy a iniciar directo Ah, bueno, vale, vale, entonces al final inicias hoy Ok Entre tanto, el programa aquí en Ara sigue siendo desolador Desolvemos la conexión al estudio Cada vez está más claro Esto es obra de la Academia de Alius En la tele y en la radio no se hablan de cosas Están todo el día que se secuestra, que se imprega Hace muchas cosas, ¿no? ¿Y qué esperabas? Han secuestrado al primer ministro La cosa no es para menos Pero ¿para qué iba a querer secuestrar al primer ministro de la Academia de Alius? Al primer ministro, el primer ministro, claro, sí Yo qué por culo que era el primer ministro, ¿eh? Que sí, venga, llegamos ya Ana, 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 por favor Pero no estaba... ¿No estaba yendo ya, o qué? Hostia, qué grande es la caravana, ¿no? Yo recordaba Muchísimo Muchísimo más pequeña, ¿eh? O sea, la caravana yo es que me lo imaginaba Enanísima O sea, 100% Para mí la caravana Era muy pequeña, tipo, el club de fútbol, así O sea, pero es más grande de lo que pensaba, la verdad Bueno, Marc, ¿todo listo? Sí Bueno, ya está, ¿no? Todo listo Ya vamos a Nara, ¿no? Buah, el mapa, el mapa este sin la picha El más completo es de Inazuma Pero ese también está muy bien Hay que decirlo Mucho mejor que el de Inazuma Miren, uno Que nada más que era la ciudad de Inazuma, ¿no? Pero... Pero ahí estamos Mira, ya estoy viendo a Nara ¡Ahí está ese templo del famoso! ¡Sí, hombre! ¡El que será nuestro libro de historia! ¿Sabes qué dice Marc? ¿Qué te pasa, Jack? Bueno, que sí La desgracia en el baño Son muy pesados, ¿eh? No me encuentro bien Creo que me he mareado Conocido seguro que te has echado Poniéndote morado de chucherías Ya ves, el puto gordo, ¿eh? En buen sentido Axel, ¿estás bien? ¿Te has quedado pálido? Estoy bien Spoiler, no está bien Axel, Jack Dice lo que podríais hacer para sentiros mejor Si pensáis en fútbol Seguro que os repagáis enseguida La verdad, Marc Yo creo que eso solo te funciona a ti Putalergia.com Me pregunto qué le pasará a Axel Si he pasado todo el viaje con esa cara de pena ¿Qué es ese ruido? Sí, reconozco ese número Hola Ya veo que vais a por todas Entrenador ¡Qué sorpresa! Bueno, tampoco te ha llamado aquí Obama, ¿no? Tranquilos todos Hemos dotado el autobús de los últimos avances Para que pueda hablar con vosotros Wow, un gran avance El número de teléfono y un... Es que... Wow, increíble ¿Querías algo, Soibur? Vaya voz le he puesto a la señora esta, ¿no? Ah, nada Es que se olvide comentaros Cómo funciona el sistema ojear Ah, sí Sé cómo funciona el sistema ojear, ¿no? No me toquen los huevos con eso Sé perfectamente cómo va, ¿vale? Marc ¿Deberás utilizar el sistema ojear? Ah, que sí, coño Putos tutoriales, tío Putos tutoriales Ya hemos llegado, chavales Bienvenidos a Nera Ay, me he dado las rabadillas De estar sentado Jo, pensé que no iban a llegar nunca No me extrañiría que ese agente de la Academia se hubiera alargado ya Ya te digo A todo esto ¿No teníamos que fichar a los mejores jugadores del planeta para adoptar la Academia Alius? ¿No estaríamos perdiendo el tiempo aquí? Ya, pero quizás encontremos alguna pista sobre esos arreglígeles Como se suele decir, la información es poder Debemos estar preparándonos Bueno, ya está bien de darle el pico Hay que ir al parque de Elfri de inmediato Le da la entrenadora y se va a salir dando órdenes Ya me tiene harto Bueno, por fin hemos llegado a Nera Ahí está el parque de Elfri de secuestrar al primer ministro ¿Esa gente? Vale, básicamente que tenemos que buscar Al señor primer ministro Vamos, que ya te digo yo Que hay que mucho que preguntar a la gente Nos vamos a seguir una mierda Tiro del cometa, ¿vale? Una puta mierda de subertécnica Son todotécnicas Qué bien, qué rico Cómo lo deseaba A ver qué hay por aquí Oh Oh Coño, no está mal Coño, aquí aunque sea hay todotécnicas Es que en este melen 1 no había una mierda Literalmente No había una mierda Eh, ¿qué puedo comprar? Bueno, nada Tenemos 400 puntos de pasión No vamos a poder curarnos Así que de momento no vamos a comprar nada Pero bien Primero dos técnicas Es en Nara, ¿vale? Para que... Me quedo yo aquí con la copla A ver, vamos a preguntar a esta señora anciana Que parece que es buena persona Vale, esta no sabe nada Vale, ¿y esto? Miau ¿Qué haces a la sombra de los árboles? Yo tenía fe en el gato, la verdad El gato parecía mucho más inteligente Que el resto de personas estaban ahí Los rujes faltas Oh, maybe Vale, muy bien ¿Atlético o Berrea? Eh... Si.com Vamos a ver Yo creo que Sé donde podemos Desbloquear el siguiente evento De la historia Va a ser en el parque, ¿verdad? Porque por aquí Vale, otra vez ¿Dónde quieres ir? Vale, vamos directamente Otro cofre Está prohibida la entrada Al personal neutralizado Lo regalos de aquí Bueno Es que hemos oído Que se costaba El ministro y... Así es Por eso precisamente Estamos aquí Los de servicio secreto Para investigar los hechos Y vosotros somos más que unos críos Así que no deberíais meter Las narices en eso Venga, casa ¿El servicio secreto? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hacen? Es un cuerpo de seguridad Encargado de proteger A gente importante Si han bloqueado el acceso Al parque del film Es porque debe haber Alguna pista importante ahí dentro Ya Pero no me pega Que estén por la labor De dejarnos entrar Es verdad Además seguro que Los extraterrestres Ya se han agregado A estas alturas ¿No acabaríamos A alguien preguntando Por ahí Si alguien sabe algo De los extraterrestres? ¿Qué has dicho? ¿Has dicho extraterrestres? ¡Escupe! ¿Qué es lo que sabes? ¿De la voz? ¿Qué es lo que se hace? Déjanos pasar Estamos buscando pistas Sobre la Alius ¿Alius? ¿Te refieres a la Academia Alius? ¿Cómo es que los conoces? No podemos dejar Que se salgan con la suya Déjanos pasar No sé de qué demonios Me estás hablando ¿Extraterrestres? De verdad Qué tontería Chicos ¿Qué hablas de aquí? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Quién se ha creído que es? ¿Qué rabia me está dando? Esa chica no era... Ya lo habéis oído Este no es lugar para críos Yo estoy largando Ah no Entonces ¿Qué pinta ella aquí? También es una cría ¿no? Déjalo Kevin Se nos va a caer el pelo Parece que entrar Por la puerta principal Va a ser algo más difícil De lo que pensábamos Será mejor Que nos retiremos un poco Y busquemos otro modo de entrar ¿Por qué no intentamos hablar Con alguna de las personas Que andan por aquí? Rayos Me entregarán esos tipos De servicios secretos Entraremos en ese barque Como sea Encuentro el modo de entrar Para que Joder No me deja por al lado Por ahí seguro Por ahí atrás ¿Qué manera hay De entrar al puto parque? Porque es que no me acuerdo Literalmente No me acuerdo Rebaso o no por favor Gracias Un rebote de legón Y a tomar por culo Me sirve Vamos a ver Si tiene que ser por el lado Si no es por aquí ¿Cuándo podría ser si no? Si no tiene Si no lo ha dado sentido ¿Por dónde? No nos va a haber balón A ver si es por rival Dios Por favor ya Dame la pelota Anda No quiero perder tiempo Con ustedes La verdad ¿Por dónde coño Entra? No me acuerdo No me acuerdo Vamos a ver Si es por ahí ¿Por dónde es? Bueno Buscamos por abajo Por ejemplo Dale ¿Qué creo Que no veo Que la internet Estaba por culo? Y ahí No zuma Eleven Dos No me acuerdo Bueno Bueno El puto Jack Que lo corre Una mierda Vale Bolea Y esto Debería De servir Vale Vale Vamos a ver Vale Yo sé por dónde Vale Vale Ya sé cómo Ya sé cómo hacerlo Entonces Guías Nintendo Siempre Siempre salvando la vida ¿Se me tiene que ir en el directo? Hola Chat Ah bueno Buenos días Estoy en los huevos De las putas pachangas ¿Eh? O sea Quiero por favor Es que ya sé dónde Ya sé dónde hay que ir Pero si las putas pachangas No paran de salirme La verdad es que Es un poco eso de los huevos ¿No? Es como los Pokémon salvajes ¿No? Los putos ratas Están las cuevas Como Da mucho por culo ¿No? Pues por eso es igual Vamos a pasarlo rápido No puedo usar nada ¿En serio? ¿No tiene el pájaro de fuego? Gracias Gracias Para abajo Ahí está Ya me acuerdo Bueno, ya me acuerdo Que lo he visto Jeje No puede ser No me lo puedo creer ¿Eh? Bueno ¿En serio? ¿No has visto Que el cerebro Saliendo del parque Del fil? A ese bar tan seco Que junto a las escaleras Le dio un ataque De pánico al verlo Debería haberlo oído Se escondió un video Yorqueando Debajo de un árbol Por lo visto Tiene fobia A los animales ¿Cómo puede trabajar De alguien que se asusta Con un pobre cervatillo? Bueno Un ciervo Te mete En todo el pecho Con el cuerno Y Cagada, ¿eh? O sea, cagadísima O sea, cagaste Vaya Así que ese guardia Del ciervo secreto Le dan Del ciervo secreto ¿Eh? Ojo Del servicio secreto Le dan miedo a los ciervos Vale Básicamente Conseguí que Que un ciervo Le den todo Del honor guardiano Básicamente Tengo una calor, tío Tengo una puta calor O sea Me cago en la puta ¿Eh? ¿Cuál evento es bueno Para comer? Son las famosas galletas Del ciervo de Nara Yan yan Glup glup Están buenísimas ¿No queréis una? Galletas de ciervo ¿Cuándo vas? ¿Quieres dejarlo ya? ¿Ya, Jack? No has venido de excursión Fijaos en la advertencia Que aparece en el paquete Aviso No le dejes a estas galletas A los ciervos De lo contrario Acudirán a mi manada Y acabarás viéndote En un mal prieto ¿Qué chorrada es esa? Vale Si vos sabéis Que ponéis las galletitas En el bolsillo Al otro Y ya pues Los ciervos aparecerán Y el otro Uirá Pero pobre Jack Pobre Jack Que no puede Comerse sus putas galletas Que se las ha comprado ¿No? Que no son gratis Vale Vamos rápido Pues se va a tener Que podrá avanzar ¿No? Gracias Ahí está A ver ¿Qué ocurre? ¿Otra vez vosotros? Creía que ya no habéis dejado claro Debes estar agotado De tanto trabajar Te hemos traído las galletitas Para que piques algo Celia Ha obligado al guardia En el servicio secreto A aceptar las galletas O sea ¿Cómo va a obligar Un tío de dos metros De ancho y de largo A consumir una galleta O sea Ni de coña ¿Qué? Ah No puede ser Ay madre mía No A tomar por culo Literalmente el servicio A tomar por culo Hasta la próxima ¿Ya podemos entrar en el parque? Sí Aquí donde fue Aquí fue Donde se acostumbra El primer ministro Si nos encontramos Alguna pista Mi pierna Mi pierna Real tiene que ser La picha También Pero muy muy La picha Arce de balompié Sí O sea Pero la vida es real Hay ciervos de verdad En plan Voy a buscar parque de Nara Efectivamente Es tal cual Como en el juego Es tal cual Es igual Es igual hermano Qué basto Vale Y este Dios que asco De verdad Oh Son muy míticos Pero muy míticos Dinozuma Los puntos Power Rangers Que por culo Mira Son míticos Pero son Un por culo increíble A ver Por favor Gracias Estoy jugando de mal Pero estoy jugando de mal Tío Me cago Me cago en la puta Tío Se llama Red ¿No? Mira Da igual Con Jack Limbo No creo que lo siga marcar Ah bueno Sí Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Vale Vamos a ver Vamos a comprobar Qué entrenamiento es Mira paso 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 Vamos a ver No me deja Usar entrenamiento todavía Pues Sok Pues Sok Qué pesados son Qué pesados son Es que voy a jugar Pero Porque no quiero perder puntos Amistad Así por la cara Pero es que se va a poder huir Sin necesidad de nada ¿No? Pero en fin La vida nunca es perfecta ¿Hay otro entrenamiento ahí? A ver Tampoco puedo mirar de qué es ¿No? Pero En fin Estos jueguitos que veis ahí Que no hay absurdamente nada Pues justo ahí Se pueden fichar jugadores Seguro Segurísimo Segurísimo Tío paso Mira voy a ir Una si una no Porque es que Checho los huevos ya De las pechangas Y el valor negro Qué guapo Yo quiero uno Los malos tal cual Así Mirad Ahí hecha Los chatos gigantes de ciervo Aquí fue donde Arrastraron al primer ministro Uff Al ciervo le han arrancado La cabeza de cuajo ¿Cómo van a hacer contigo Jack Wallside? Este parque es enorme Ya te digo ¿Cómo son las apañeras Los alienígenas Para desaparecer De un sitio como este Con el primer ministro? Vale mira esto Un balón negro No cabe Que de acá Mira está detrás De todo esto ¿Cómo pesa? ¿Cómo conseguirán Darle patadas A un balón Así como si nada? Alto ahí ¿Eh? ¿Sabía que vendríais? Ese balón negro es la prueba De que lo demuestra Echéis al lado De los extraterrestres ¿No es así? ¿Cómo? ¿Pero tú ¿Qué estás diciendo? ¿Crees de verdad Que somos alienos suyos? No hay más que ver No somos terrícolas Sabía que lo de los extraterrestres A pesar de que todavía Hay información confidencial Además El asesino Siempre vuelve al lugar Del crimen Para intentar ocultar las pruebas Las pruebas Lo único que hemos hecho Nosotros Así encontraron El balón negro ¿Os creéis Que somos idiotas? Ninguno extraterrestre Como vosotros Conseguirá engañarnos Ya os lo hemos dicho No somos extraterrestres Es verdad Escuchad al capitán Por otro rato Y en ese momento dirá Bueno Pues juguemos un partillito De fútbol Para ver si sois extraterrestres O no Si nos ganáis A ver Llegan a jugar los extraterrestres Y os revientan igualmente Eso os lo digo Pero bueno Se queda lo mismo ¿Verdad? Pero bueno ¿Qué? ¿Eres la capitana De ese universo de secreto? Que si Básicamente Que hay que jugar Un puto partido Para que Dejen de decirnos Que somos Fucking Estadarrestres Esta vez Jugamos contra adultos ¿Qué hacemos Entrenadoras? Lo que hacéis siempre Claro La tía hecha quiere ver Cómo le damos al balón Vamos que le vamos a reventar Y ya está Vale A ver Se va a notar en verdad El cambio El cambio del 1 Al 2 Se va a notar muchísimo Más que nada ¿Vale? Más que nada Por el hecho de De esto no hace fuego Y sale B De bloqueo Bloqueo también ¿Eh? ¿Tengo un tiro lejano? No tengo ningún tiro lejano Pero si lo tuviera Podría usarlo Si es que Me sirve Y que las super técnicas Pueden evolucionar ¿Vale? Todo esto me sirve mucho En verdad Están todos a un nivel bajísimo O sea Igual que nosotros ¿No? Pero ellos más Bueno Esta tía me gustaría Ficharla En cuanto En cuanto se pueda Fichar a la gente Esta tía Va a ser de las primeras Porque es muy buena ¿Eh? O sea literal Tiene remate de seguridad Tiene tiro 25 A un nivel tan bajo Coño está bien ¿No? Diamante 2 Es su estrategia Eh Curioso Curioso Vamos a ver Vamos a ver Que hacemos Contra ellos ¿Veis? Tiene más tiro Que Axel La tía esa Y más tiro Que Kevin ¿Por qué está Axel Y Kevin ¿Por qué está Kevin cansado? Pero de qué coño ¿Por qué le falta PIPT a Kevin? ¿What? Eh What the fuck What the fuck O sea ¿Qué? ¿Pero qué? Eh No lo entiendo La verdad Supone Todo el equipo Ha recuperado Sus PTIPT Sus PTIPT Eh Me han trolleado Entonces ¿No? Porque no han recuperado Literalmente nada O sea Que bien hecha Que no puede Con su vida A mí me ha tocado Los huevos Vale Si se la quito Gol Golazo De una Va De una Jeje 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 Mierda Me he pasado De listo Me he pasado De listo Parece no Pero se nota Se nota el cambio Del 1 al 2 Se nota El 1 creo Creo que es más cómodo Perdón El 2 El 2 es más cómodo Va a hacer una cosa Eh Que Jude se vaya por ahí O sea Jude tiene bastante PTIPT Nathan Kevin Jack Hay que tener El pulso A esto Si Muy bien Uff Vale Ah Vale 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 Eso es lo que pasa ¿No? O sea que Son Nathan Jack Y Kevin Los únicos Que han recuperado Todo Ya decía yo Tiene sentido ¿Sabes? Tiene sentido Vale Tornado de fuego Y puede ser Que se lo pare Porque es distrito De montaña Y la monilla de escudos No sé de qué es Pero puede ser de montaña También Así que cuidado ¿Vale? Cuidado Vale Gol Me sirve Vaya mierda El puto Kevin Vaya mierda Vamos a ponerlo De Estadio con pizza Entonces Porque es que Si no No me sirve de nada La verdad Vale Eric A Edmunds Delantero A ver si hace algo Más que Kevin Que seguro que sí Vale Se le ha liado Y Edmunds Absolutamente Meta un Golazo Con su tiro Giratorio En el anime Como si fuera un tiro Bueno Y en verdad Es una caca Vale Se lo para Sin lugar a dudas Se lo para Estaba clarísimo Pero esto no A tomar por culo Si señor Si señor Ole 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 Chaval De momento no veo Ninguna interacción De Que me haya seguido Nadie Ninguna raid Nada De momento va igual que ayer O sea que lo mismo No he escuchado de la hora Sino lo mismo he escuchado Del contenido A lo mejor a la gente Le gustan más las cadenas Y eso Yo que sé Que cojones Vale Vale Ojo Va que tiene Edmunds Que en su momento De protagonismo De marcar gol Con el tiro Giratorio El número 10 Además es el cabrón Hay que eso Hay que cambiárselo ¿Qué? Qué capullo Vale Creo que Me he sido dando cuenta De que Segunda mitad Kevin Nathan y Jack Siguiente entrenadora Al banquillo ¿Qué? Esta es broma Esos jugadores Se encargaran de todo Venga ¿De qué va? Quiero decir cabrón Es que estáis lesionados Pero La estáis Molestando Pero Molestando Eh Sí Lo que me he dado cuenta Lo que voy a decir ahora Es que Se me da muchísimo mejor Como hacer Los extras Como son partidos Comentar partidos Eh Jugar Un poco más por libre Como que Se me bajó Comentarlo Por encima y tal Y para que la gente Se entienda más Que el hecho de Estar leyendo diálogos Y estar Metido en la historia ¿No? Porque no me concentro Nunca en lo que estoy Pero bueno Ya Vamos a pasarnos La historia De todos los Inazumas De igual manera Independientemente De lo que ocurre Y pues eso Eh Sigamos Pongan a Zanjack Kevin en el banquillo Eh Qué raro Tienes que hacer más Aquí ahora Bueno Vamos a quedarnos así Vale Yo quiero Tres Ahí está No Nadie está en la delantera Bro Perfecto Súper mal En verdad Sabes En plan Tengo poca gente En el campo Bueno A lo menos Que así es que Nadie va a atacar ¿No? Bueno Te has pasado Quizás te has pasado Bueno Espérate A ver Eh Yud tiene ruptura ¿No? Vale Yud Querido amigo De los Animales Vas a ser ¿Vas a ser tú Quien tiene? ¿Será vas a portero 300%? Ahí está Muchas gracias amigo Mirad Es que esto va a ser No No Sí Fase furor Fase furor Y creo que se va a utilizar Las rupturas Del álampago Ahí está Que por un PT Me da mucho coraje No usarla O sea Una mierda Verdad Una mierda Porras Eso me lo esperaba De verdad Están todos lesionados ¿Qué? Nazan ¿Eso es verdad? No Estoy bien No es nada Vale Enséñamelo Pero ¿Cómo has podido Lesionarte así? Te hiciste daño Durante el partido Contra El Tor Coño El Tor Me te dejé a mí ¿Es verdad? ¿Por qué no dijiste nada? Es que no pensé Que mereciese la pena Comentarlo Que sí Que estaban lesionados Pero querían esforzarse A los cabrones Y eso es peor Porque al final Después se lesionan Aún más ¿No? Qué buenos son ¿Eh? No más que Saber sobre Los secretos Los putitos Son demasiados ¿Eh? Vale Están por culo Y esto puede ser El siguiente gol A no ser que el portador Sea puto Y se lo va a parar Como ha hecho con Low Edmonds Vale No No pasa lo mismo Low Edmonds Es el único que se va a quedar Sin marcar gol Porque es un normal A ver Literalmente Le estamos reventando ¿Eh? Os lo digo Pero literalmente ¿Eh? Vale Para gente M Puede que a lo mejor No sea muy fuerte ¿Eh? Pero La tía la verdad Es que está bastante Bastante bien La verdad Nos vamos a engañar ¿No? No sé quién se le ha pasado Pero alguien seguro Que la coja Ahí está Ahí está El buenardo De Axel Hay que meter El 5-0 Chavales Hay que hacerlo Nooo Puto Axel Tío puto Axel Nada Nada Paso Es que Nada 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 No tío Es que no No hace No hace lo que yo quiero Bro En mi mente Todo muy bonito Pero no hace lo que yo quiero Tío Vale Coge la Por favor Por favor Por favor Vaya que la rebase Suerte Suerte ¿No? Suerte Oh Me Vi Corner Por favor Dime que es Corner Saque de puerta Tío Saque de puta puerta Saque de puta puerta En serio Me estás jodiendo ¿No? O sea Me estás jodiendo ¿No? Es que ¿Para qué? ¿Para qué me voy a rayar? Si ya no me da tiempo De hacer el siguiente gol Qué asco La verdad Justo Tira Tira Si da igual ¿Qué tiren? ¿Qué tiren? ¿Qué tiren? Bueno pues nada No quieren tirar Pues no tiréis Victoria Otra victoria Para el Raimon Otra victoria Que os reventaron Antes del partido Los chavales Hemos perdido Ay No sé de qué me sorprendo Al fin y al cabo Me ha enfrentado más Legendario Raimon Caray Bueno Tanto como legendario Un momento Pero ¿Sabes quiénes somos? Jeje Hombre claro Sois los que ganan El campeonato nacional ¿No? ¿Eh? ¿Pero qué está pasando aquí? Se han quedado con los chavales Ya está Sin más Y Edmonds Aprende a acelerar ¿Qué? ¿Eres la hija del primer ministro? Sí Tan raro es Soy Victoria ¿Puedes llamarme Tori? Ya sabéis que a mi padre La han secuestrado Eh sí La puta cámara Vale Un segundo Cambiemos la señora Bateria Vale No pasa nada No está pasando nada Chicos Todo sigue bien Todo correcto Amigos Bueno espérate Que a lo mejor Se me ha cambiado un poco Y ya estaría Se supone Y ahí está Le voy a enchufar El aire Porque estoy Muriéndolo Hace mucho calor No voy a poner el cartelito De Ahora vuelvo Porque no merece Me va a hacer Un segundo Ya está Literalmente Ya estaría Chavales Y a ver si me sigue Alguien ¿No? Porque Mira Ya con dos seguidores Me conformo Mira Mira Estaba teniendo Mayor auge Últimamente Pero ya Con dos Dos o tres seguidores Me conformo Uno Incluso con uno Mira que No debería Para los seguidores Que estaba teniendo Pero Pero me conformo Me conformo Vamos a poner Esto de aquí Porque voy a poner A cargar La otra batería Por si acaso Si me queda Esta sin batería Ocurre Alguna mamada más Porque No es plan No es plan Vamos a ver Vale ya está Ya sabéis que A mi padre Le ha hecho gustado Los extraterrestres Quiero rescatarlo Así que Estoy buscando A los mejores jugadores Para que suene A mi Esta misión Por eso No le ha hecho Un partido Nos ha engañado Pues si Os pido Descuro Ponernos a prueba De esa manera No pasa nada Tranquila Genial Me habéis convencido La verdad Es que sois la caña Creo que podríais Derrotar a los extraterrestres ¿Qué decís? ¿Me dejáis Que suene vosotros? Dejad que os ayude Quiero hacerlo Señorito Victoria No puedo hacer eso El secreto del primer ministro Es solo un turno de seguridad nacional Te ha marcado Únicamente Los de servicio secreto Me da igual Se trata de un tema muy grave Pienso en contar con su ayuda Que tengamos que pasar por el aro Y jugar un partido Contra el instituto Raymond Vale Pero esto ya hace demasiado Le pido que mantenga La cabeza fría Y se comporte De manera adulta Pero El servicio secreto Investigará la zona Será mejor que os vaya a casa Y nos dejéis esto a nosotros Cuando te pones cabeza Que eres un petardo Agente Smith Os pido disculpas En fin Supongo que esto es lo que hay Al menos me he pasado bien Jugando con vosotros Cuando queráis Podamos venir a jugar Y te trae a buscar Como sea Hasta luego F Tengo buenas noticias Ya podemos jugar Partido con tantos equipos La cadena ¿No? Hay que seguir Una serie de pasos Para sustituir a un partido Así que la cosa Tiene su miga ¿Cómo que tiene su miga? No sé yo Si me va a molar esto Soy el mayor de los hermanos veteran Soy el mayor de los hermanos veteran Soy el más joven Y el más enrollado De los hermanos veteran Los hermanos veteran Nos encargaremos De todo lo relacionado Con organización de partidos Una cadena esta De partidos Podéis jugar directamente Un partido Con un simple toque En el lápiz Con el lápiz Con el ratón Si queréis que nos realicemos Un partido Solo tenéis que decir Los autobús Venir al autobús Y decirlo ¿No? Vale 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 Esa es la cadena Normal ¿No? La de Todos los equipos De la historia Pues esos Al parecer Al parecer Hay gente De ahora Y el umbrela Que Quiere enfrentarse A vosotros Podríais hablar Con ellos Si dejarais Quizás conseguir Algún fichaje Para vuestro equipo Y me parece El sistema De fichar Sé dónde está Todo Sé dónde está Todo Que siguen Muy bien No son pesados Con los putos Tutoriales Que llamas a este juego 300 veces ¿No? Pero en fin Que sí Coño Que sí Que no me contéis Vuestra vida Mira que Echete los huevos Ya De Todo el rato Lo mismo El gorila De servicio Secretos Nos dijo Que nos largamos Pero va que Si No le vamos a hacer Caso Evidentemente No le vamos a hacer Nada de caso Me ha parecido Escuchar algo Pero en fin Mientras tanto Pruebas para el Primero Y esto Vanguard Continúan Ahora que me quito Algo en el chat Bro Saluda Raúl Hola Raúl ¿A dónde me lleváis? ¿Qué os creéis Que estéis haciendo? Cállate Súper despectivo O sea En plan Que te calles Puta En plan Esquimando yo ¿Tú es guapo? Ya hemos llegado ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Eh? Pero si es Oh no ¿Qué diablos Está pasando aquí? Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Están pasando Mi gente Silla de YouTube Os recuerdo Que os podéis unir A mi server de Discord Que lo voy a poner Aquí abajo En la descripción En el capítulo 1 No lo puse Bueno En la parte 1 No lo puse Pero en esta parte Si os voy a dejar aquí En la descripción Server de Discord Para que os unáis Si podemos charlar todos De la ZOOM Eleven De Pokémon O de lo que veáis Podéis darme Recomendaciones Sobre qué vídeo Puedo hacer Todo Bueno También se lo está viendo En Twitch Si lo está viendo En Twitch Pues Está el apartado De acerca de ¿No? Y pues eso Vamos a ver Busca pichas En el parque Adelfin El agua Puede ser una pista ¿No? No sé la verdad Al momento Vamos a ver Aquí recuerdo ¿Vale? Aquí recuerdo En este parque Que cuando nos hacen libertad Podemos jugar contra el Ocult Y contra el Will Creo Creo ¿Eh? O contra el Brian Era No sé Pero podíamos jugar Contra ellos Es la cosa En este parque Bueno Los pesados De las pachancas Son unos pesados Tío Unos putos pesados Tío ¿Qué coñazo Tío? Vamos a ver El muro Y a tomar por culo Se me va con esta mujer ¿Qué pasa? Nada ¿No? No dice nada ¿Era por aquí ¿Era por aquí donde estaba? Claro Sí, sí Eh, no Vale ¿Puede ser aquí? Ahí está Ahí se explicaba Un pequeño evento Y en la pantallita esa De repente Ya sé lo que va a ocurrir Se empiezan a hablar Como diciendo Buah No sé qué No sé cuánto Y ahora La pantallita esa Se hace Axel Hola Axel Hola Marcas Claro que soy Tori Claro que soy Tori ¿Habéis encontrado alguna pista Sobre las de atarrestres? Nada de nada ¿Y tú? Yo tampoco Yo sé lo que va a pasar La tele Ilumínate por favor Es que encima Justo la cena de la tele ¿No? Es como Sí ¿Sabes? Sí Por cierto Gracias por lo de antes ¿A qué te refieres? Pues lo que te diste Queda igual que yo fuera Chica o chico Que lo que cuenta Es que me gusta el fútbol No sabéis Cómo me alegro De oír eso A mi padre Le encanta el fútbol Supongo que por eso Me aficioné yo también Siempre estaba muy ocupado Y apenas Pensaba tiempo en casa Pasaba tiempo en casa Perdón Pero siempre que he tenido Un día libre Juega conmigo al fútbol Es mi mejor recuerdo Cuando era pequeña Entonces para ti el fútbol Que no ha conseguido Empezar con tu padre Te entiendo perfectamente Eres un poco raro Mark Cuando la gente se entera De quién es mi padre Deja de traerme Con una persona normal ¿De verdad? Vaya Debe ser duro Ser la hija del primer ministro Bueno Yo lo llevo bien Para mí Páde los todos Me alegro de poder Prear el fútbol Para salvarle Bueno Me parece ya Mark ¿Quieres ser mi amigo? A decir verdad No conozco a nadie Me da ¿De qué estás hablando? Yo creía que ya éramos amigos Joder Qué rápido ¿No Mark? La encroza a la persona Un día Y automotente Ya es tu amiga Claro que sí Mark Claro que sí Bro Es que me quedo En toda la puta Toda la puta alergia bro O sea Ya jugáis juntos ¿Jugáis juntos Ya sois amigos? Claro que sí Ahí está La pantallita Yo sé que sí Me iluminar de una puta vez Menos mal Pero si es Atención terrícolas Somos la Academia Helios Hemos venido del espacio exterior Estamos en vuestro planeta Para demostraros Mediante de nuestro poder Y los patéticos Los patéticos y debiles que sois Es si no te os que resistáis Si no te os obedicéis Leamos la ley del fútbol Para aplastaros Era Hanus Rayos Desde dónde está Transmitiendo Esos son los alienígenes Que secuestraron a mi padre Maldita sea Liberarlos ya ¿Qué? ¿Estás segura? Señorita Victoria Hemos detectado El origen de la señal Viene de NAR NAR A DIRTEV Agente Smith Prepara el coche Tenemos que ir a NAR A DIRTEV De inmediato Buf Hago tiempo más Papá Voy ahora para salvarte ¿Estás bien? Pobre Tony Estaba preocupada por su padre Ahora Evo No es capaz de pensar En nada más Un comitán Tiene mucha responsabilidad Encima No le conviene Perderlos encima De esa manera Si no consigue calmarse Jamás logrará Derrotar a la Academia Ailius Tiene razón Eso lo hace más vulnerable Y lo último Que necesitamos Es darle más Ventaja A la Academia Ailius Muy bien Atención No podemos dejar Que estés en frente Solo a ellos El equipo de Raymond Jamás huye del peligro El plan de cara No tiene razón No solo es más Hay que ir de la Tori Pues vamos a ir a NAR A DIRTEV Que supone que es Una cadena de televisión Que pueden Hacer cositas Allí ¿No? O sea Ya me voy a jugar Oh Podemos jugar Contra el servicio secreto Ya Vale Esta cadena Que es la cadena inicial Es más o menos Igual de larga Que la cadena extra Se refiero Esta cadena Es La cadena inicial ¿No? Pues creo que es Igual o más larga Que la cadena de Sol y Raymond Que es como Una cadena secundaria ¿No? Es como Sí Y las cadenas secundarias Suponen que son más largas Normalmente En fin Vale Lo guapo de aquí Podemos mirar Los resultados ¿No? Resultados 0-23-23-22 Vale Y hay 5 cadenas Yo tenía todas En rango S En la Nintendo Excepto una Que no la podía desbloquear Por temas de Que era conexión wifi Ya se había pasado el evento Ya no se podía ¿No? Pero Como estamos en PC Esta vez Si que vamos a poder hacerlo En cuanto a la próxima Vamos a tener Mucho contenido Pero mucho 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 contenido Para Twitch Así que Vamos a tener Vamos a tener De TV Y curiosamente Hay un parque De fútbol Justo arriba Del todo El porqué No lo sabemos Pero ahí está Bueno Nada de ir TV Y justo arriba Del todo Un campo de fútbol Sí Punto con Sí Un momento Alto ahí El acero está restringido ¿Qué? El servicio secreto Ha sido enviado aquí Para luchar contra los alienígenas Esto no es lugar para niños Alejaos de aquí Nosotros también hemos venido a derrotarlos Eso Jugamos un partido Contra el servicio secreto Y les ganamos Ja 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 Venga Se acaban las bromas Sale de cuanto antes Es peligroso Vale No va a quedar más remedio Que demostrar lo fuertes que somos ¿Tú crees? ¿Y cómo vamos a demostrárselo? No creo que echen duval Para echar un partido Ya lo tengo ¿Por qué no les pedimos A la entrada Que les decía Que somos los ganadores De la final nacional Si se lo dice A un adulto Seguro que se lo creerán No tengo muy claro De que eso vaya a funcionar Pregunta como tal Nada de irte V Vale Entremos Bueno A la ganada no lo cabrón Ya me estaba lloviendo A otro sitio ¿No? A ver que ¿Qué ocurre ahora? Ya eché de vuelta No tienes que estar enfrentando A la academia de Alios Y tú qué Crack Tú no vienes ¿No? O sea La entrada no era Para nada Es que Es que Pues te equivocas Pues te equivocas Vaya tela Pero como vas a encontrar Pero como vas a encontrar jugadores así El mapa de contactos El mapa de contactos El mapa de contactos De esto se niente Sin poder recorrer el mapa de contactos Que sigue Esto es un poco tutorial de ¿Cómo te lo meten así de infragante Y la historia Para que te enteres ¿No? De cómo es el mapa de contactos Y se ha empezado con la ganada de vertido Es que ya lo sé Coño Ya lo sé Ya lo sé Venga Eso me meterán Vale Fichar Meterán Y mapa de contactos Ya lo sé Coño Eugenio Conwell Ese es el que yo estaba diciendo ¿Vale? Que se podía fichar ¿Vale? Que tenemos que ficharlo Por cojones ¿Vale? Conwell está cerca De las escaleras Es nada Si lo que he olvidado Tienes que ir Vale Me sirve Vale ¿Y podemos fichar algún jugador Ya por aquí? Vale, vale Hay que fichar de uno en uno Entonces, ¿no? Ok, ok Eh Va a ser mejor Ir al parque De Delfield Directamente Si podemos bajar Las escaleras Y ahí está Conwell ¿No? ¿O no? Las otras escaleras Puede ser entonces Ahí está En esas escaleras Tiene que estar ¿Qué? Ahí está el del ocult ¿Yohan Tasman? ¿Qué coño? ¿Vale? Vale, vamos a hablar Como un Eogerekonwell ¿Qué? Yo siempre he jugado Alto Nara Bueno, supongo ¿Cómo lo sabéis? A ver ¿Cómo lo sabéis sabido? Y yo en plan Sí ¿Y en todo esto? ¿Queréis algo? ¿O queréis que entre Vuestro equipo? Vale, contad conmigo Y está seguro De una, ¿no? ¿O dos? ¿Qué haces? Añadir a la lista Vale, ahora sí Que con Conwell A Nara Tv ¿Me vas a guardar Un segundo? Porque vamos a hablar Con Tasman Y no sé Lo que coño Puedo usar Porque lo mismo Dice Partido Boom Y cagamos ¿No? Vamos a guardar Para Si dice partido Pues Lo quitamos Lo quitamos Habéis hecho bien Encontrarnos ¿Queréis jugar un partido Con Talocult ¿Verdad? Va a subir Ja 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 Vale, o sea Es que es muy épico Como Aquí está Locult Y después estará El Will Creo O el Brain En el parque O sea Ahí está Locult ¿Vale? Nos lo quedamos Guardado en la memoria Y ya está Vale, parque Delfil ¿Parque Delfil de qué? Eso es un normal tío Se me va mucho la cabeza No estoy en lo que estoy Vale, en 25 minutillos Corto el directo Al final no va a ser Dos horas Pero es que me tengo que ir ¿Vale? Mapa Ok Mapa 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 Casi nadie Bastante mal La verdad Bastante, bastante mal XD No puede ser Es que el combi Es el jugador De fútbol más famoso De Lara Si habéis conseguido Que se jugúna Será porque en el fondo Se es un gran equipo Tori está Digo ¿Los servicios secretos También? Bueno La verdad es que Hace un buen rato Que no sé Que vas a contactar Con ellos Creo que deberíamos Prepararnos para lo peor ¡No! Ahora hemos estado Enfrentados A los enemigos En el tejado ¡Daos prisa! Esto en el nivel No pasa Y en el nivel Directamente Nos afectamos a nosotros Sin Eugenia Conwell Y sin Eugenia Conwell Bla, sin nadie De esa gente Tori está en el caso ¡Sálvala! ¿Quién está por aquí? ¿Esa es de la cafeta De doncellas? Literalmente es una doncella La cafeta de doncellas ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Cómo? A ver un cofre Vale, vale Cofre muy oculto ¿No? O sea Eso creo que no lo ha cogido nadie En su vida Literalmente No se ve ¿Cómo? Sí Eh, vale Vamos para adentro Tío Puta energía Me mata Me mata la energía Vale, subamos por El ascensor De garden De garden ¿Eh? A partir de V Y muy curiosamente Hay un campo de fútbol Es que lo repito Y lo repito Y lo repetiré O sea No tiene sentido Que hay un campo de fútbol Ahí, bro ¿Cómo te atreves? Ha dicho que era Afrotar como A un señor gusano Cosa la cual Es verdad Sin tu victoria Huya Vamos Tan solo es una niña No puede dejar que Cállate ya, Smith Soy la capitana Del servicio secreto No pienso dejaros tirados Lucharé con todas mis fuerzas Hasta el final Alto ahí Hanus Vamos que Hanus Y los demás También son niños ¿No? Pero bueno En fin Mark 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 Vaya, vaya, vaya Pero si es la terrícula Si es el terrícola Impertinente de antes Mark Has venido Tori ¿Estás bien? Yo sí Pero el resto de servicio Si no está mal herido Ay Estoy fatal hermano Fatalísimo Agente Smith No puede ser Jeje Esto es lo que les pasa A los terrícolas Que se pasan de listos Estos partidos No son más que el comienzo Los terrícolas Aún no habéis percatado De la magnitud De nuestro poder Cosa de la cual Es cierta Porque aunque esté Tormentada de Gemini Nos derrotemos Está Epsilon Está Génesis Está Muchas cosas Muchas cosas Hanus Acabaremos derrotándote Lucharé por Steve Ting y todos nuestros amigos A los que mandaste al hospital No podemos perder Esta vez ganaremos nosotros ¿Has oído eso? Han dicho que ganarán ellos ¿De verdad pensáis que tenéis alguna posibilidad? Ya veo que nos carmentáis Os aplastaremos de nuevo Pero estoy seguro que no volveréis a levantaros Vale y Tori va a jugar con nosotros ¿No? Básicamente Me da igual que sean chicos o chicas O extraterrestres Sí Va a jugar con nosotros esta mujer Entonces ¿No? Vale venga Vamos a perder igualmente Este partido Hay que perderlo oleotariamente Cosa lo cual Me da muchísimo asco Porque no me gusta perder partidos De free De gratis Así por los jajas No No me mola la verdad No me mola Porque realmente Si nos dejaran jugar Libremente Yo creo que podríamos derrotar Al Tormenta de Géminis Sin mucha dificultad De hecho Podríamos meterle un 4-5-0 Sin más Pero por huevos hay que perder ¿No? Porque si no La historia No funciona Buah Vaya paliza Nos van a meter Literalmente Es que no No hay otra No queda otra opción ¿No? Así que Habrá que asumirlo Vale ¿Cómo que reservas Nathan? Nathan y Jack La respuesta Esta reserva No Van a ser Willy ¿Vale? Y Edmonds Buenas tardes Eugenio Conwell Es verdad Es verdad Es verdad Pues Willy ¿Vale? Willy Si nos quedamos sin Sin nada Sacamos a Estos dos Que no son tan malos Como Willy Y ya está Vamos a ver Diamante Que es la auténtica Formación de Raimund Me sirve ¿No? Entendido que Nathan es más centrocampista Que defensa Y Tori también es más Defensa de centrocampista Así que Esto me sirve así La verdad Vale Pues así estaría ¿No? Así estaría De putis Madre Y es que como tal Mira ¿Qué nivel de equipo tiene? Nivel 8 Bro Tiene mucho más nivel Y tampoco tiene tanto tiro Ni tanto nada O sea ¿Qué coño? Le ganamos realmente Si quisiéramos Bueno Si nos dejara la máquina Claro Vale ¿Y si intentamos No perder la pelota? ¿Cuánto tiempo pasará Para que se Vamos a intentar No perder la pelota A ver qué pasa A ver qué ocurre Supongo que nos la quitarán Y ya estarán En cuanto Uy Van a acabar quitándonos la pelota En cualquier momento Pero vamos a intentar No perderla A ver si pido el tiempo Lo puedo jugar Sin que nos metan nada En plan Yo sé que hay que perder Igualmente ¿No? Pero Hay que probar Estas cosas ¿No? Si no Cuando Si no es en directo ¿Cuándo coño lo pruebo? Ojo ¿Eh? Vale Muy bien Vale Minuto 14 Y no ocurre nada ¿Eh? De momento Es que yo sé perfectamente Que si Vale No perdimos la pelota No perdimos la pelota No perdimos la pelota Chicos Vale Creo que podemos llevar A la primera parte Si Vale Minuto 21 Ojo ¿Eh? Que llegamos a la primera parte Llegamos a la primera parte Como salga un easter egg O algo raro Coño Aymar Barra baja Barra baja 4 Bienvenido O bienvenida Al canal Si te gusta Ir a tu meleven O te gusta Pokémon Pues Ese es tu sitio Vale Sigamos probando ¡Eh! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Bueno No pasa nada Igualmente tendremos que perder el partido Así que un gol más Un gol menos Ya ves Vale ¿Por qué coño no se me atualiza A los seguidores? La verdad es que me cago en la puta Porque debe tener 57 Y bueno No tengo 57 Vale Estoy emocionando la pelota Dale ¿Qué es lo que importa? Nada Ya está Ha tomado por culo Ya nos quita la pelota Y ya está Tenemos que contar Estas de sus ataques Que son nuestras súper técnicas Bueno Va a acabar el primer tiempo Pero igualmente No nos sirve de nada Es que esto no nos sirve de nada ¡Ojo! ¡Ojo! Vale Vamos a recuperar el balón Podría haber sido empate De hecho Nosotros tenemos el 97% De la posesión de balón Ojo Tío Que coraje Tío Como que 56 seguidores Y tengo Tengo uno más Pero Aymar me ha seguido No me toques los huevos En Twitch Vale Vale Con la torre del pular Podría ser que se la quitamos ¿No? Eh Vale Pues muy bien Joder Picha Joder Picha Pero ¿Y qué pasa Si ese partido Termina de ser empate? Pero Podría pasar eso ¿No? Se me ha dado cuenta Que el partido Podría terminar el empate Perfectamente ¿No? El muro Vale Se la quitamos Bien Eh Si Axel Adentro ¿Quiénes sois? Axel Blaze Supongo Si sabes lo que te conviene ¿Entendido? Y le dicen un montón de cosas De que sí Sabemos lo que va a pasar ¿No? Tornado después falla ¿Verdad? Efectivamente ¿Qué? ¿Has fallado? ¿Estás bien? Sí No te preocupes Vamos a intentarlo otra vez Lo siento ¿Cómo ha podido Axel fallar eso? En fin En una situación como esa Solo se puede hacer una cosa Es obvio que sois demasiado lentos Para seguir el ritmo No las heridas ¿Pero qué supone que tenemos que hacer? ¿Defensas y intercambiamos Esta posición con los delanteros? ¿Qué hay que intercambiamos Nuestras posiciones? ¿Estáis diciendo las defensas Que jueguen como delanteros? Eso es una locura ¿En qué demonios está pensando? No podemos cambiar de posición Así como así Eso es tratar de este Van a romper nuestra defensa Cada vez que les dé la gana Entonces el cagado de pararlo ¿Pero qué tiene en mente Es entrenadora vuestra? Yo tampoco sé por dónde va Pero podemos intentarlo Si encima el secreto Fue hacia la sudáctica Bueno, más o menos Minuto 13 de la segunda parte Es que no No, 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 no No, amigo, no Es que le va a dar igual Fallo todo, ¿verdad? Y romper al menos Más llegar un tiro A lo lejos Tómate los huevos A tomar por culo ¿Qué va esto? Claro que sí, coño Claro que sí ¿Qué va esto? ¡Humanos estúpidos! Vale Vamos a intentar Mantener la pelota Hasta el final del partido A ver qué pasa Os he tirado más a puerta El minuto 25 por ahí ¿Vale? ¡Bah! ¡Qué pérdida de tiempo! Esto es terrícola Son decepcionantes Apenas empiezas a jugar con ellos Ya se vienen abajo Nos enfrentamos Al increíble problema De la Academia Alius Estábamos jugando En posiciones diferentes Cuando el tormento De Géminis Comenzamos a subir De la fuerza Nos desarmó La suerte estaba Casi echada ¿Y cuántos goles Metieron? ¿Crees que cuántos goles Nos han competido? No tenéis nada que hacer Habéis demostrado con creces Que no soy rival Para nosotros ¿Qué te has creído? ¿Que ya has ganado? El partido Aún no ha terminado Mark No podemos soportar esto Mucho más tiempo Si seguimos así Será el fin Janus ¿Qué sucede? No te pongas en mi camino Estoy a punto de terminar Lo que empecé Deberías de escuchar esto ¿Qué? Ya veo Dejamos en querernos De hecho Inmediatamente ¿A dónde vais? Parece que esta vez Os habéis salvado Por los pelos Instituto Raimon Espero que hayáis Aprendido la lección Está claro que jamás Podréis competir Con la poderosa Academia Alius Alto De orden Mi padre Si no os discuspáis Se han ido Lo siento mucho Papá No podía ayudarte Ni tú Ni nadie Tony Ni tú Ni nadie Tony Vanguard Mark ¿Te encuentras bien? Ha recibido un montón De impactos directos Literalmente Dos tiros Un tiro a puerta Un tiro a puerta Y ya está Para acabar Perdiéndome Por segunda vez De manera tan aplastante 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Señores 2 a 0 No entiendo nada ¿De qué servido Esa estrategia Que se ha marcada La lengua de la entrenadora? ¿Habríamos acabado antes Pidiéndoles por favor Que no machacaran vivos? Y yo que pensaba Que la entrada Era magnífica Tras el partido De otra servicio Suicrieto Ay Voy a llamar al presidente De la Junta Escolar Para darle que nos cambie De entrenador Tranquilízate Kevin Calmate y escuche Un momento Y ahora que ayud ¿No irás a decirme Que estás al de su lado? Yo no he dicho eso Pero mira De alrededor Si te fijas Ninguno de los grupos Del equipo Tiene lesiones graves Estar en el partido Pues No sé Supongo ¿A dónde quieres ir a parar? Al final de la temporada Ya estábamos Que no podían más ¿Crees que habríamos podido Seguir jugando Con el mismo ritmo? A estas alturas Probablemente Echaremos ya en el hospital Eso es Seguramente Lo decidió Evitar que no lo solamos Así podremos Darlo todo En el próximo partido Por eso he dio Esa estrategia Ahora lo entiendo todo ¿Y de verdad Es todo eso Es lo que queríais? Por muy difícil que sea Siempre luchamos Con todo en nuestra fuerza Ese es el estilo Del juego del Raimond Dejar a Marzol Recibiendo veronazos Mientras lo solamos El proyecto No es el tipo de juego Que se te dice Raimond Kevin Te equivocas No te he dado Utilizarlo sin hija Para entrenarme ¿Para entrenarte? Gracias a la elección Que formó Conseguí recibir Un montón de disparos Y al final Incluso empecé A verlos venir ¿Hablas en serio Mark? Pues claro Reconozco Como me duelen las manos Pero me he dado cuenta De una cosa No es imposible Detener sus disparos Tan solo tengo que Seguir entrenando Hasta que sea Baja Para pararlos todos O sea El entrenador Prefiero perder el partido Para salvar Y asegurarse De que a misión Tengan posibilidades Y al mismo tiempo ¿Te proporciono Un entrenamiento especial? Anda Ya lo entiendo Vaya Esa entrenadora Es increíble Increíble Esto ocurre Lo siguiente Ya veo que por fin Os habéis dado cuenta Tengo otra instrucción Que daros En calidad de entrenadora Sin problema Estamos listos Axel Estás fuera del equipo ¿Qué? Sí ¿Se puede saber Que está hablando? No puede echar a Axel Del equipo ¿Qué significa todo esto? Ojalá lo supiera No pasa nada Lo entiendo ¿Qué está pasando aquí Entrenadora? Eso te digo yo Axel es nuestro Delantero estrella Sin el jamón Se lo traemos A la Academia de Helios ¿A qué viene esto? ¿Es por el tiro A aquel que no entró Durante el partido? ¿Es por eso Entrenadora? Tenemos derecho A saberlo Realmente tienen derecho A saberlo Mi visión es reunir Al mejor equipo Del planeta Y Axel No encaja en ese equipo Eso es todo Pero no le está dando Ningún motivo Axel ¿Por qué te vas? F en el chat Oye Axel Espera No te preocupes Un fello Tiene cualquiera Todo el mundo Pasa mal gacha De vez en cuando Es totalmente normal Lo mejor es que A esa Estaba yendo En dirección A la estatua ¿No? Es como Se va a quedar A dormir ahí O algo Puta alergia Vamos Axel ¿Ya ha terminado el partido Vamos Axel No te preocupes Dos días que no te ahorraré Para ir contra ellos Han destruido nuestro instituto Han hecho daño A nuestros amigos Juramos que nos competemos En el legendario Nezuma Eleven No te acuerdas El legendario Inazuma Eleven Vamos Axel Se acabó de empezar Yo Voy a llorar Voy a llorar Tío Pero podría decir Los motivos Es que los motivos No los dice en ningún momento Simplemente se va Y dice Venga Adiós Que dolor Que dolor Que dolor Ver esto Y Nelly de fondo Observando En fin Mark ¿Dónde está Axel? Se ha pirado Nathan Ya no está Se fue ¿Por qué le has intentado detenerlo? Coño Yo creo que lo ha intentado el chaval Si no ha intentado tú Calvo Venga Hombre Ya estoy harto Me pregunto Si los próximos Seremos nosotros De eso ni hablar Torell habla Smith ¿Cómo? ¿Que has encontrado A papá Enfrente del parlamento? ¿Qué decenas hay? En En la semana En dos En el uno No hay Ni la mitad ¿Qué va esto? ¿Qué va esto? Bueno Son buena gente La lleva en coche Y todo ¿No? O sea A mí nunca me recogen en coche Últimamente Está bastante bien Me temo Que buen servicio La verdad Que buen servicio La academia En fin El primer ministro Que había sido secuestrado En el parque Ha aparecido de nuevo En Tokio Sin embargo Su paradero En los últimos días Continúa siendo un misterio Lo han liberado Muy pronto ¿Qué estará tramando A la academia Alios? Espero que no hayan Estado haciendo experimentos De eso Con él En su nave Nodriza En su nave Nodriza Eso no lo digan Ni en broma Bueno chicos Ya veis que no habéis cambiado Nada TNT Smith ¿Qué está haciendo aquí? Esta investigación El secuestro del primer ministro Pero al parecer Estoy investigando El secuestro del primer ministro Pero al parecer No se han hallado Nuevas pistas Por lo que se ve La policía sigue Sin tener muy claro Por qué lo liberaron Yo creo que a lo mejor Se iré a preguntarle Directamente Directamente a él Estoy de acuerdo Con lo que le ha pasado Ese me ha indicado Para contestar Que aquí hay preguntas Sobre la Academia Helios ¿Cómo? No me digas Que planeas reunirte Con el primer ministro No soy más Que unos críos No sé hasta qué punto Echaría por la labor De recibiros ¿Tú qué opinas Tori? Tori? Ah vale Ahora lo entiendo todo Ya decía yo que me suenabas Eres la hija Del primer ministro En ese caso Tal vez tengáis Alguna oportunidad Tori No me digas Que no estás contenta Vas a volver a ver A tu padre Quiero que vayáis A verlo vosotros Solos ¿Qué? ¿Y eso? No he sido capaz De protegerle Juré que no Volvería a verle Hasta que no Consiguiera derrotar A la Academia Helios De todas formas Lo llevarás allí Andando Buf Parece que tiene Las cosas claras Cualquiera le dice Que no a esta Que basto Tío me duela El reírme Los abdominales Tío que agujetas tengo Hay algo aquí Que me da mala espina ¿Por qué la que también Le liberaría a Vanguard Sin más? En fin Supongo que tampoco Hay que buscarle Tres pies al gato De todos modos No pienso dejar escapar La oportunidad de reunirme Con el primer ministro Vuelve a Tokio Y ve al primer ministro Volveremos a Tokio A ver al primer ministro Pero Será Mañana En el directo de Mañana Y en el directo de mañana Llevamos 4 horas de juego En total Está bastante Bastante fresco Un like Suscribiros Seguir beseros Sabiendo en Twitch También importante Y pues Sin más No chavales En plan Recuerden que tenéis Mi Discord En la pantalla Acerca de Si lo están viendo en Twitch Y En la descripción De YouTube Si lo están viendo En YouTube Y Porque más No chavales O sea Hasta mañana Si es que hago directo mañana O pasado mañana Posible Posible evento mañana Así que Adiós Os 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 ¡Gracias!